Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, te siento que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Pocame ella Pájame en tu botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Pocame ella Pájame en tu botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió, tú estás pagando Se fue el valor y quiero seguir jugando Mientras lo enrolaba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella ya está cambiando Lleva pa' la calle sin darte el taller Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin manquillaje Siempre en línea automática el mensaje Ahora todo cambió Ahora todo cambió Pocame ella Pájame en tu botella 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 Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Pocame ella Pájame en tu botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Talentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si ahora ya me confesaste Que él no te va a hacer bien Tu me calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No Porque sigues con él Si borrachas me confesaste Que él no te lo hace bien Tu me calientas la comida Pero él no te sabe comer Te veía tan cosas que no sabes Si pruebas no vas a volver Oh Oh Sigue con él por el tiempo que ya tiene Pero se puede acabar en un segundo Oh Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby ojalá Baby porque tú sigues con él Me he herido del party Te siento cómoda como la Torre y Belen Party Queriendo irte yo no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No Porque sigues con él Si borrachas me confesaste Que él no te va a ser bien Tu me calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No Baby porque tú sigues Te incomodas Escápate conmigo nos vamos del pay No queriendo irte yo no te deja ir Tanto alguien pero él no se hace venir No fija tanto de él salgamos Que sepa que no te caos no holgamos En la habitación Con él no se siente satisfacción Porque sigues con él Si borrachas me confesaste Que él no te va a ser bien La calienta la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borrachas me confesaste Que él no te lo hace bien Te vas a meter Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Con mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go, let's go Y ahora a lo oscuro y sin ti Seguimos olvidando la pena de Miguel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin ti Seguimos olvidando la pena de Miguel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también Ahora pa' ella los días son grises Los que son mañanas no son felices Los que les beso ahora son cicatrices Esta soltera y pa' la calle Que hace lo que le coja Y de mentes la mente se te roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Y me trate por lo malo que desparle a la maleta Hace tiempo que se olvidó de ti Yo no quiero financiarte Ma' yo quiero el trinco de ti Tu ternas con tu tibes y compuerte Y esa pobre quita que más pobre quita Tan igual yo Mañanas decir que no me fuiste loco Ma' yo voy a darte y en su rosa ojo Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo apuro Me sigue sin un pulo Olvidando la pena la pilla Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Llega a la casa y no le dicen na' Que vida que nunca se le acabe a ella Ahora hace lo que quiere Serás otro que se jude también El DJ pone la música Ma' yo baila como nunca Y ahora a lo apuro Y sin ti Si mu' lo apuro Olvidando la pena la pilla Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también El DJ pone la música Ma' yo baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora a lo apuro Olvidando la pena la pilla Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jude también Si por ahí nos vemos Y nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes queda en visto No pasa ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y luego estamos conscientes Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Tú no duermes con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y te duérmeme el tiempo perdido Oye Baby Pa' ti te prometes Por así la fe se choque Que tú vas todos los piquetes Uh Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora tú es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Murió bebé Oh De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Tú se va a dar Pa' que lo olvidemos Pa' que lo olvidemos Si te pido de vuelta Que estoy jodido Si me quieres ver Dame el último motivo Porque se acaba Y ya lo he decidido Agárrate Y también agarra Tu camino Si te molesta Okay Sigue por tu way La relación está rota Y no se pega ni con te Lo que pasó Pasó Te pediste tres minutitos Hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo No quiero saber de ti No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora tú es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Murió bebé De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Me estoy murió bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Sin una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Yo creo en el amor Pero no es lo que siento Que lo digan para mí No es suficiente Llevo un suerte del real Pero siempre miente Baby si te vas Consíguelo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudió Tranquila Por amor Nadie se murió Baby si te vas Consíguelo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudió Tranquila Por amor Nadie se murió Si te vas vuela El karma deja sus descuelas Me caí Me levanté Como en la escuela Siempre seré Tu dolor de muela Y aunque me echen al polvo No hay manera que me duela Me paso al lado Pero dices que no me dio Un amor bueno Yo se te le dolió Son ateos pero pasan Hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen Todo Baby si te vas Consíguelo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudió Tranquila Por amor Nadie se murió Tranquila Tranquila Por amor Nadie se murió Oh 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 Ozuna Dímelo Dímelo Canta Míralo Quizá fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte No Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo Pero dormir solo no me gusta Te llamas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces te le amo Pero Qué rico cuando chingamos Oh 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 Pasan las notas Y me vamos Oh Oh Baby No debería acosarme contigo Pero no Oh 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 Si te atraparon Molestarte Pero no No digas que no te gusto No digas que no te gusto No digas que no te gusto Oh oh Y no sé No sé Que no te amo Si tú me amas Y ya te amo Normal Ya sé que a veces te le amo Pero Qué rico cuando chingamos Ya, 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 ya Vivi te soñé todo el día Hey Nunca sopecante por el día Yo lo enrolaba Tú lo prendías Y el otro de este corte venía Ahora la cama se me hace gigante Alguien me da besito porque me levante Espero que el perrito de los jebos te espante Oh 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 No sé si fue La distancia O tal vez Es culpa de mi ignorancia No sé si fue Por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Quizá necesito despacio Nah Hoy no te apasiona Hoy no te apasiona Hoy prendí pa' fumar Me apesar, recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y si estuvimos en la noche tú me dices que algarita nos vamos Tú sabes mejor de pa' que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciendo lo tuyo, bien rico, me gusta de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me lo pones fácil Siempre como va, tú debes el piscito Me dejé de la casa después de hacerlo mami Después de hacerla, pregúntale a la niña Tú sabrime que hace lindo baby ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Ella me escribió después que la hago allí Porque en mi violencia pregunto si me ha llegué Si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacerla Llame con la cámara porque sé que no calente Quiere que le enseñe lo que le daño la mente Es una loquita de eso, yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me muevo de la frente al lente Y mami pon la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami pon la webcam Que si tengo que mirar pañado Que si tengo que mirar pañado voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ella te dice Y que en todo el vuelo yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo a besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Y vas a hacer que me deje y me pude Yo llego a la casa después de hacerlo mames Pregunta a la niña Ese arma que a la niña te haré ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué ¿Qué rico fue? ¿Qué rico fue? ¿Qué rico, qué rico? ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué ¿Qué rico fue? ¿Qué rico fue? Soy una chiquita, dejo claro su piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita, consigue lo que se antoa Reenamora primera cita, pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se la doy No me estás buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de medalla soy Ay, qué rico puedes contarte, mami, el disco voy a quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te dejé, al miedo te quité Y cuando terminamos, y qué rico fue Que te lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y quedé en la casa, después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregunta a la niña Pésame qué hacer línea tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue, en qué rico fue ¿Qué más fue, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Menequil, pero sé De pronto y te estoy en mente otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como yo acabo con la pared Tú diciéndome al oído, me tratame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Pésame, sigues esto de mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Con vivo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la beca Mami, enséñame el vito, aunque sea de delito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, sáj Dímelo, sáj Ven a la casa Después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Pésame qué hace niña, daddy Tú no eras mala, tú eres maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera duda en la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la delicia, en verdad, nunca quise Tú seguiré haciendo muebles dañados Aunque alguien te tapice Me auxilió cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un día te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera duda en la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celoso, obligado Y todavía no se va con los culos que le he dado Tú mal te has heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste y de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura el día El distón se me cuida Sigo siendo, sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Son como las seis y nada Como siempre yo lo esperaba Y el por la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con la más perdida Deja no hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Me dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Solo tan sencillas que se le sentí Me dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Deja no hacer cambios en su vida Y esa necesidad Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el dolor no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Puedo mejorar pero no es que la ayudaba Digo que lo ponía pero también se lo quitaba Siempre solo así el bebé, él me escuchaba Mientras tú le días y el bebé lo sanaba Tú le gritabas pero conmigo gritabas Para el calabo ese es donde diga que te bote Vente conmigo y bajo no pa'l bote Ponte el bebé y libera en la mente Sentí por el cine no eres súper consciente Puedes ser que estás buscando más que ya te guayes Si la gente te quisiera no te vayas en la calle Ya no te vayas en la cama echándote la petera Por tu puesta es dura, por tu pata bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si dices que no eres fácil Pero si le quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando no te dije que está bonita Son esas lujas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dije que está bonita Las casas de silla que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor que uno sola y bonita Juntos todos los que nadie se lo quita Como un baño y los cielos necesita Solo le dije bella Y ella Ya se fue bailando con la botella Como son varias Ella vale un party Este es el Static Le es culpa del país La dejo sola Se pasa y maquilla no se demora Siempre hay una mía que la hace sola Y uno que le dice bonita Y uno que le dice bonita Y el del 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 número le quita Y ella sola Se pasa y maquilla no se demora Siempre hay una mía que la hace sola Y uno que le dice bonita Y el del 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 número le quita Desde cuando no te dice bonita Desde cuando no te dice bonita Cuando te hacen días que se necesitan Te dejo solita Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir dice paso Ay Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le puga el paso Y fue la jota que derramó ese paso Ay Las solteras de esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Dice Soy feliz que invito Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sali, 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 perra Sali, perra Sali, perra Sali limón en un vaso Tequila pa' que olvides ese fallaso Ay Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por todo último en los vlogs Que yo quiero verla Taba orando todo con su trago Viviendo la DJ que pongo un dembo Come on baby Coge lo easy A pasar todo lo difícil Coge lo easy Pide lo no es difícil Ella me dice Esta me está bien aquí si Yo le digo Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por todo último en los vlogs Que yo quiero verla Taba orando todo con su trago Viviendo la DJ que pongo un dembo La soltera se está con pie ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación o la vida Soy feliz yo invito Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Dice No, pero llega borrachita Tequila y sal Y la luz se la quita Besa con la amiga Perriendo en un placita Tengo una balada Y ella pide Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timme los vlogs Que yo quiero verla Taba orando todo con su trago Viviendo la DJ que pongo un dembo La soltera se está con pie ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación o la vida Soy feliz yo invito Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Sali, perra Dice Y aunque me tiren el ramo me caso